Yo cuento ese testimonio que está en el libro de Porzo Llagos de esa misión que una vez estando en Puerto Rico era una misión de noche, me recuerdo que era en un estadio de béisbol del pueblo de Barranquitas un campo, ahí tenían un estadio que habían pues construido para las ligas menores y ahí los hermanos quisieron hacer una actividad ese día en ese estadio y la semana había estado lloviendo fuerte y bueno en esas zonas de campos a veces esas lluvias intensas afectan mucho y bueno la actividad era, comenzaba a las 7 de la noche y mucha gente llegaron de todas partes de la isla, llegaron a ese lugar y hubo una tormenta eléctrica y antes de comenzar el evento uno de esos rayos hubo una tormenta eléctrica, un rayo, no sé si me estoy explicando correctamente pero ese rayo pegó a una de las fuentes de energía de ese sector, de ese barrio y toda la energía se fue, la luz se fue ese estadio pues tenía un sistema como un auxiliar, un generador pero cuando fueron a intentar prender, hacer funcionar el generador no funcionaba, hace años ¿verdad? que no funcionaba, era la verdad, no le habían dado mantenimiento cuando llamaron investigando a las autoridades, le dijeron que el daño había sido masivo y que tardaría días o hasta semanas para reparar el daño masivo que fue bueno, no iba a haber luz ese día y los organizadores escuchando todas estas cosas pues ellos se preocuparon y en su preocupación pues reaccionaron en temor esto si cuando yo hablo sobre esto y lo menciono bien en el libro el nuevo libro de la oración que mueve montañas nosotros estamos llamados a a caminar en fe ¿verdad? y el enemigo quiere que nosotros reaccionemos en temor cuando hablo de reaccionar en temor son esos arranques que llegan a nosotros cuando no podemos manejar una situación una circunstancia que nos preocupamos de tal forma que a veces tomamos decisiones que que no son de bien y no son decisiones que provienen de Dios y que a veces en en deber de mejorar la situación lo que hacemos es empeorarla ¿verdad? a veces empezamos a buscar soluciones fuera de Dios ¿verdad? tenemos un problema tan grande que hago ahogo mi problema en una botella de alcohol este voy a las a las supersticiones empiezo a llorar a gritar me mortifico me desespero todos esos ¿verdad? esos movimientos de temor ¿verdad? ese mover en el temor nada de eso proviene de Dios y todo eso lo que hace es afectar afectarnos y el enemigo quiere que tu reacciones en temor él quiere verte mortificado desesperado llorando él quiere verte de esa forma porque sabe que en el momento que tú actuaste así o actúas así es porque has quitado tu mirada de Dios ¿verdad? él nos conoce muy bien ¿verdad? y él sabe qué es lo que nos preocupa qué es lo que nos molesta ¿verdad? él sabe muy bien por dónde entrar y nos va a arrinconar contra la espada y la pared nos va a proyectar el problema lo proyecta incluso hasta más grande de lo que verdaderamente es para que tú lo veas para que tú lo reconozcas ¿verdad? para que tú lo aceptes en tu vida entonces por eso que hay que aprender ¿verdad? a resistir al enemigo hay que aprender a dice la Biblia resisten al diablo y huirá y él huirá de vosotros bueno hay que ¿verdad? este aprender a a batallarnos en esas situaciones esas circunstancias que llegarán a todos ¿verdad? manejar esa situación y es el momento donde necesitamos aprender a a caminar en fe no no es fácil no es fácil pero es ahí donde nuestra fe tiene que resaltar cuando lo mejor de nosotros tiene que que lucirse ¿verdad? que es nuestra fe y este pues estos hermanos de verde ¿verdad? que la situación había incluso salido fuera de sus manos pues inmediatamente entraron a a tomar decisiones de en temor ¿verdad? decidieron cancelar la actividad ¿verdad? y este y eso es algo también que ayuda a las personas ¿verdad? a ellos no poder manejar esa situación o escaparse de esa situación hay momentos donde nuestra fe tiene que que estar firme cuando porque habrán momentos donde la situación ya está fuera de nuestras manos cuando ya nada ni nadie nos pueda ayudar ahí necesitamos creer en el Señor necesitamos aprender a esperar en el Señor necesitamos aprender a sacar a Dios del cuento del cuento de la historia y hacerlo una realidad en nuestra vida y es a través de nuestra fe como nosotros logramos eso ¿verdad? hay que dejarlo ser Dios en esos momentos ¿verdad? entonces estos hermanos se me acercaron me explicaron la situación y me dijeron hermano vamos a cancelar esto ¿verdad? lo hacemos para otra ponemos otra fecha y yo sabía ¿verdad? que la decisión que ellos estaban tomando en ese momento pues no venía de Dios y yo le dije pues no vamos a cancelar vamos a continuar y ellos me dijeron me dijeron pero ¿qué vamos a hacer? ¿cómo? para hacer esto aquí estamos en la oscuridad es peligroso necesitamos energía para que todo esto opere para todo el equipo el sonido ¿cómo lo vamos a hacer? a veces nosotros nos metemos en los asuntos que no nos corresponden yo le dije vamos a continuar vamos a ver y este fui donde los misioneros que me acompañaban en ese momento ¿verdad? el ministerio de alabanza y los hermanos que iban a dirigir y nosotros siempre oramos antes de comenzar y empezamos a orar y yo le decía al señor gracias señor por este momento que nos das para nosotros poder pregonar tu nombre para poder señor este hoy glorificarte señor gracias por este momento y empezar a darle gracias al señor por la energía gracias a Dios por todos estos instrumentos que van a sonar gracias por la voz que va a ser proyectada amplificada gracias señor por todas las almas que se van a salvar gracias señor por todas las personas que van a recibir hoy tu misericordia que van a ser sanadas espiritualmente físicamente empecé a dar gracias a Dios por cosas que todavía no habían acontecido porque estamos no había ni energía todavía estaba todo en la oscuridad pero yo empecé a darle gracias a Dios por todo lo que yo creía ya tener Dios Jesús en el evangelio de San Marcos capítulo 11 versículo 24 elijo cuando estés orando elijo todo lo que tú pidas a Dios creyendo que ya tienes es lo que Dios te concederá está hablando de cosas que todavía no se ven de cosas que todavía no se pueden tocar de cosas que todavía no son pero lo que está diciendo es que para que se vean para que las puedas tocar para que puedan ser tú tienes que creer de que ya te pertenecen y eso es algo que sólo se puede lograr en el espíritu uno se tiene que impregnar con el testimonio ese testimonio se tiene que ser sustancia primero en tu espíritu eso es lo que dice Hebreos 11 1 que fe es la sustancia de las cosas que se esperan y este yo empecé a hablar de esa forma verdad y los hermanos que estaban orando conmigo pues empezaron a guardar silencio y luego cuando terminamos la oración que lo sello con el nombre de Jesús Jesús dijo todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre mi Padre te lo concederá pues todo eso se lo pedimos al Padre y lo sellamos con el nombre de Jesús y le dije a los hermanos que me estaban mirando todos ahora vamos todos a cada cual a sus puestos y vamos a comenzar esta noche y el que iba a animar el evento esa noche le entregué un micrófono y el alámbrico era el hermano Jerry Orozco era un gran siervo de Dios y le entregué el micrófono y le dije al hermano Jerry y usted vaya a animar y este todos me miraron y se quedaron ahí y me dijeron pero como vamos a hacer esto no hay energía yo le dije pues eso no le corresponde a ustedes eso no es asunto de ustedes eso es asunto de Dios que es lo que te corresponde a ti hacer pues yo le dije a la guitarra a ti te toca tocar la guitarra el piano el piano y ustedes los que van a cantar ustedes van a cantar y le dije la animaduría a ti te toca animar eso no es problema asunto como va a pasar como va a ocurrir eso ya asunto de Dios y eso es problema de Dios y no seas metiche le dije metiche yo siempre digo a las personas ¿sabes por qué no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas? porque somos metiches y nos metemos en los asuntos que no nos corresponden el como no te toca a ti el como le toca a Dios a Dios tienes a Dios no te metas en los asuntos que no corresponden como te voy a sanar eso no es asunto tuyo a ti solo te toca creer y esperar en el Señor pero como voy a tener el trabajo no tengo los documentos eso le toca a Dios pero como esto va a acontecer esto va a pasar eso le toca a Dios a ti solo te toca creer y esperar en el Señor a veces por meternos en los asuntos que no nos corresponden por eso que no vemos la gloria de Dios en nuestra vida yo le dije vamos vamos todos el hermano Jerry tomó el micrófono y yo le dije ve a animar ve a animar y ahí en medio de la oscuridad en la tarima él daba dos tres pasos y se detenía y se volteaba hacia mí para mirarme y yo le decía camina camina ve caminaba otros dos o tres pasos volvía y yo le dije que te pasa ve camina y llegó hasta donde no podía caminar más me miró una vez más y yo le dije anima en el nombre de Jesús anima y tomó el micrófono en la mano y gritó estas palabras quien vive cuando gritó quien vive toda la energía del estadio regresó en ese momento y mira pudimos hacer la misión que ya creíamos verdad que que iba a acontecer cuando nosotros es un un partnership una una asociación con Dios donde a nosotros nos corresponde hacer nuestra parte también a veces creemos que es solo Dios verdad no tú también tienes que hacer yo me pongo a pensar verdad meditar en esos versículos como el evangelio de San Mateo capítulo 18 versículo 18 versículo 19 Jesús dijo lo que tú haces aquí en la tierra será atado en el cielo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo dijo así versículo 19 cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra Dios se pondrá de acuerdo con nosotros en el cielo esos versículos no están no todos están hablando de Dios ahí estamos incluidos nosotros también tú tienes que atar tú tienes que desatar tienen que ponerse de acuerdo en algo aquí en la tierra para que Dios también se ponga de acuerdo con nosotros en el cielo tú también tienes que hacer nosotros tenemos que aprender a depositar en Dios esas preocupaciones y esas cosas que están fuera de nuestras manos que quizás es lo que te ha llevado a esa desesperación incluso que estás ahora hasta pensando en quitarte la vida como un escape fácil para esa situación esas circunstancias no eso es una decisión que toman los cobardes no tú deposita ese problema en las manos de Dios cómo lo va a hacer eso no es asunto tuyo eso no es problema tuyo eso es asunto de Dios tú se lo vas a entregar al Señor por más grande que sea por más por más que te esté agobiando tú se lo vas a entregar a Dios se lo vas a confiar a Dios y Dios va a obrar y Dios va a hacer y tú tienes que creer ¿verdad? y Jesús hasta nos dijo de ir hasta más allá ¿verdad? que tienes que ya impregnarte con el testimonio tienes que cuando Jesús dijo bueno tú lo creas ya tener ¿verdad? eso tiene que ya estar en tu espíritu los demás veían oscuridad en ese estadio yo veía el estadio iluminado veía los instrumentos sonando venía escuchaba ya en mi espíritu el animador animando ese día ahí incluso veía veía todas las almas veniendo a los pies del Señor y los milagros que Dios iba a hacer ese día ahí Jesús dijo lo que tú creas ya tener es lo que Dios te concedera yo no sé cuál es el problema que te está agobiando en este momento que te tiene ahí triste acongojado que te tiene el borde del desespero de incluso quizás pensando en hacer lo mismo que pensaba esta hermana yo no sé cuál es tu problema pero ese problema no es más grande que Dios no es más grande que Dios y si nosotros creemos en Él confiamos en Él nosotros vamos a ver su gloria y es tu fe la que lo saca Él del cuento en nombre de Jesús vamos a creerlo ahí en Él no es más grande